El instituto me ha ordenado mataros. A todos. Supongo que después de todo, nos consideran una verdadera amenaza. Deberías sentirme halagada. Así que la pregunta es... ¿Qué vas a hacer al respecto? Hecho. Coge todo lo que necesites de... ¡No se ha de tiempo! ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Vamos allá! ¿Qué tal estáis compañeros? Hoy es un día triste. El día en el cual veremos caer al cerrocarril junto a la hermandad del acero. El día en el que el instituto se alzará sobre toda la cómoda. El día en el que Paypal 87 cambió al lado oscuro para poder estar con su hijo en el instituto y poder hacer que sus sueños se hicieran realidad. Y sí, el hijo del protagonista de Fallout está en el instituto. Así es que sí, en este vídeo verás muchos spoilers y verás como el instituto se sale con la suya. La hermandad del acero adora la tecnología y ha dejado claro que no podemos coexistir en paz. Tarde o temprano vendrán a por nosotros e intentarán quitarnos lo que tanto nos ha costado crear. Debemos destruirlos antes de que acaben con nosotros. Les enseñaremos que, si interfieren con nosotros, esa tecnología que tanto aprecian se volverá en su contra. Les enseñaremos que podemos aparecer de repente donde nos apetezca y que ni siquiera pueden detenernos. Aprenderán que lo mejor es no volver a molestarnos. Ya habéis oído a padre y lo que dice padre se hace. Pero antes de enfrentarnos a ellos, puesto que son un hueso duro de roer, hay que prepararnos bien. Y para ello voy a utilizar la armadura más tocha que tengo. La vamos a decorar así con un tono un tanto agresivo y después de modificarla bien vamos a ir al combate. Y bueno, os explico el porqué de esta decisión. Bueno, la verdad es que cuando vas avanzando en la historia descubres que los intereses del instituto, aunque son buenos, también son realmente egoístas. En una partida normal no habría elegido esta opción, pero como sé que es la opción que menos gente habrá elegido, he decidido traerosla a vosotros y así veis otro punto de vista de la historia. Así es que vamos, vamos al tajo. Y vamos con todo lo grande. Hemos cogido las mejores armas que he ido encontrando a lo largo del juego y no vamos a dejar a nadie vivo. La Armandad del Acero ya no podrá volver a tocar la moral a nadie. Por cierto, me mola mucho el tono rojito que he puesto a la linterna de mi servoarmadura, que por cierto, la armadura del enclave, las luces, la tienen en los ojos y queda muy chulo. Voy a morir ya, morir. Bueno, el objetivo de la misión es fácil. No sé si recordaréis ese robot gigante que tiene la Armandad del Acero que se llama Eden Prime, si no me confundo. Pues la Armandad del Acero estaba intentando utilizar ese robot para atacarnos, tarde o temprano, con lo cual nosotros, el instituto, hemos tenido que adelantarnos a su ataque, ya que si queremos asegurar la supervivencia de las futuras generaciones, necesitamos dominar la Commonwealth y a casi todo el mundo. El objetivo de esta misión es fácil, tenemos que llegar hasta Eden Prime, y para ello tenemos que desactivar varios motores que generan un campo electromagnético que impide al instituto teletransportar a sus tropas a la base donde está la Hermandad del Acero. Como veis, la resistencia es muy, 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 muy dura. No paran de salir soldados por todos lados, además los soldados con servoarmadura resisten mucho más y es muy complicado cargárselos a todos, con lo cual hay que ir de armamento hasta arriba, de medicinas hasta arriba. Y es más, yo creo que esta es la opción más difícil de todas, porque me imagino que si hubiera elegido la opción de apoyar al ferrocarril o al instituto, sé que si apoyas al ferrocarril tienes que derrotar también a la Hermandad del Acero, lo que no sé si la Hermandad del Acero te pide que derrotes al ferrocarril. Lo que sí sé es que si eliges la opción de la Hermandad del Acero tendrás que invadir el instituto y supongo que ahí tendrás que luchar con todos los synths. Pero bueno, los synths, al fin y al cabo, son mucho más débiles que unos hombres con las servoarmaduras que flipas. Bueno, me estoy empezando a calentar, es hora de sacar la artillería pesada, porque esto está siendo un poco desmadre y vamos a poner orden aquí. Por cierto, ya que estoy, aprovecho y os informo de que se me ha bugueado la partida de Fallout 4. Esto que estáis viendo, afortunadamente, lo grabé dos días antes, afortunadamente, porque la verdad que este vídeo ya lo tenía planeado desde antes. Y bueno, la partida no es que se me bugueara de una forma que no me dejara jugar y continuar con la historia, sino que había ya demasiados bugs acumulados y a la hora de hacer misiones secundarias estaba teniendo problemas. Y además, los compañeros me estaban volviendo a la cabeza loca con las mismas preguntas siempre, porque no podía avanzar con ellos en conversaciones, ya que siempre sacaban el mismo tema. Pero bueno, es algo que no lamento. La verdad es que con todos los Fallout siempre he hecho una partida interesante. Nunca he llegado al final, en este sí he llegado al final, pero por lo general nunca he llegado al final y siempre he reiniciado la partida y he empezado de nuevo con muchas más ganas de descubrir el mundo y yo creo que es lo que me está pasando ahora. Así es que nada, en esta nueva partida os mostraré más el mundo, le dedicaré más tiempo a los asentamientos, a construir, a generar comercio y ya de paso aprovecharé, grabaré vídeos y os lo enseñaré. Y bueno, continuamos, como no, ahí tenemos al maestre Maxon con una servoarmadura que le permite volar, otro bug para la saca, y bueno, con mucha suerte cae y así nos tenemos que ahorrar las balas. Ah, no, 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 que con la servoarmadura eres inmortal, o sea, si caes desde cualquier tipo de altura ya puedes hacer un descenso orbital porque no vas a morir con la servoarmadura. Me encanta, quiero una en la vida real. Padre hablado, y me da una pena tener que derrotar a la hermandad del acero porque en todos los juegos siempre la facción que más me gustaba, me da una pena. Y bueno, ya lo tenemos introduciendo el virus. Robot anticomunista activo, y es la hora de disfrutar de los juegos artificiales. Madre mía, me acuerdo cuando controlamos a Eden Prime para terminar con la vida del enclave, ahí éramos de la hermandad del acero en Fallout 3, que otra cosa que me ha gustado mucho del juego es que meten mucho contenido de las cosas que sucedieron en Fallout 3. Algo que es de agradecer. Es la hora. Vamos a transmitir a una ubicación segura. Y así es, con un grandísimo estruendo, como la hermandad del acero termina en la Commonwealth. Pues ya está hecho. Ha costado, ¿eh? Ha costado destruir a la hermandad del acero. A un precio terrible. No nos dejaron otra opción. Recuérdalo. Siempre habrá decisiones difíciles de tomar. Ali siempre ha sido leal al instituto. Y a mí. Confía en ella. Te ayudará. Cuando yo muera, todo dependerá de ti. He perdido a Son. Otra vez. Cierro los ojos y veo mi vida antes de todo esto. Antes de las bombas. Todo puede cambiar en un instante. Y el futuro que planeaste cambia. Estés preparado o no. No sucede a todos en algún momento. Este no es el mundo que quería, pero es el que me tocó vivir. La Commonwealth. Mi hogar. Destruido y recompuesto. Creía, deseaba poder encontrar a mi familia, engañar al tiempo, volver a estar unidos. Como antes. Pero ahora lo sé. Sé que no puedo volver atrás. Sé que el mundo ha cambiado. Que el camino que me espera será duro. Esta vez estoy preparado. Porque sé que la guerra... La guerra no cambia nunca. La guerra no cambia nunca. Hay más opciones aparte de las opciones que seguramente la mayoría de la gente estará cogiendo. Como la de seguir al ferrocarril o seguir a la hermandad del acero. Yo personalmente creo que en la nueva partida tiraré por los Minutemen. Que creo que ellos también tenían otra opción en la historia. No estoy seguro. Tengo que revisarlo porque por ahora son los que más me gustan. Como segundo plato me gusta la hermandad del acero que molan un montón. Y bueno compañeros. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta aventura. Espero que os haya ayudado el vídeo. Y sobre todo que os haya gustado. Y ya sabéis que nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto no os perdáis el vídeo resumen del viernes. Que ya he estado contando los votos. Y tratará sobre Half-Life 2. Así es que nos vemos allí. Muchísimas gracias. Y sed buenos. Hasta luego. Chau.